estimados buenas tardes soy maxi cómo les va como prometí antes ahora tengo que estar la lámpara de serie a prueba ahora les hago el dibujo para que lo vean con este un pequeño transformador de 15 voltios y un diodo conectado de esa forma de acuerdo con una extensión de 100 ohmios para que tenga una carga vamos a encender el circuito como los telescopios para que lo vean miren lo que sucede la parte de arriba que ven así es el ciclo completo acá en el centro está el cero volt y tenemos más 15 menos 15 más 15 menos 15 acá a 50 ciclos por segundo de acuerdo a ver pero que vamos a marcar medidas para que lo veamos ahí nos marcan los ciclos los voltios rms se acuerdan que le dije lo que era voltios rms y después los voltios pico a pico se multiplican 15 por 1.41 le va a dar más o menos 21 volvemos más o menos pero fíjense que esta onda si yo le corto esta parte la corto con el diodo me queda sólo la de arriba ven sólo la de arriba fíjense que cae la raya del 0 no está y la parte del ciclo que faltaría acá abajo no está hay una raya continua está cortado o sea esto lo que hace es dejar solamente los picos del lado positivo porque el diodo está puesto de esta manera ahora vamos a hacer una cosa voy a apagar la lámpara de prueba voy a colocar el diodo al revés en vez de colocarlo así lo colocamos de la otra manera de acuerdo conectamos el cátodo para este lado y el anodo para este entonces al conectar acá tenemos la hembra de prueba observamos el horoscopio como pueden observar o sea el pico que estaba antes para abajo ahora está pero falta el de arriba o sea el diodo lo que hizo es cortarnos esta vez esta parte y nos dejó solamente la parte de abajo de acuerdo lo que hace el diodo es dejar pasar esto a vos no te dejo pasar a vos te dejo a vos no te dejo por eso por eso el diodo funciona de esa manera como una puerta a una sola vía obviamente esto es tremendamente ineficiente no serviría para mucho ahora vamos a verlo en el gráfico les explico porque vamos a tomar esto vamos a apagar la lámpara retiramos el circuito y les voy a dibujar qué es lo que yo hice acá tenemos el primero el transformador con muchas espiras recuerden que era un primario y acá tenemos el secundario con pocas espiras tomé el tap central pero da igual porque esto es digamos esta bobina está dividida por dos tenemos dos partes cortas unidas por una parte central o sea que hay 30 acá hay 15 acá y 0 o 15 0 15 da igual como le guste llamarlo pero vamos a tomar esta parte sola está y está acá tenemos 15 volt de alterne agarremos otros 15 yo lo que hice es acá colocar el diodo de esta forma y esto dejarlo derecho y acá colocó una resistencia de carga de 100 k oms para que tenga el circuito una alimentación para que funcione algo no por si no en vacío no va a funcionar entonces tomé los y los copios puse una punta de prueba aquí y la otra pregunta la puse aquí y las otras partes por eso que tiene dos partes tiene una punta de prueba para que les explico cómo es a ver que tomamos la punta y se las enseño el uso con consta de dos partes con consta de una parte con un ganchito donde podemos tomar y enganchar por ejemplo el diodo para poder probar ven así no se mueve y la otra parte un caimán o un cocodrilo tomamos acá entonces esto lo conecte en este punto y esto lo conecte acá entonces lo que hace él en los osciloscopios tomarme la medida del pico hacia arriba el de abajo cortado el pico hacia arriba el de abajo cortado el de pico hacia arriba el de abajo cortado después al darlo vuelta me pasó lo mismo pero al revés me tomaba el de abajo el de arriba me lo cortaba me tomaba el de abajo de acuerdo ahora es más complejo pero después de aplicar cómo hacer para tomar una medida de una onda automática de una onda de tomar una medida digamos perdón una medida no una rectificación completa utilizando cuatro diodos para tomar la corriente alterna y en vez de esto tenerlo cortado es aprovecharlo tenemos el ciclo positivo muy bien cuando llegamos al negativo en vez de borrarlo lo damos vuelta y lo vamos para arriba le damos vuelta uno para arriba entonces siempre acá tenemos en este caso 20 volt pico a pico pero siempre derechito de acuerdo siempre hacia un lado acá tenemos cero y acá tenemos 20 volt positivo de acuerdo pero continuo después de aplicar lo que es el filtrado otra sección más de capacitores que voy a explicarles cómo cortar esta parte pero eso viene para después vamos de a pasos y con respecto a los osciloscopios se toma la siguiente forma estos los copios normalmente son digitales son automáticos la mayoría uno toma una punta de prueba la colocan en este caso en la corriente alterna verifica que las puntas estén puestas en un equis acá y acá lo mismo hay que fijarse de revisar que estén después no puedo mostrar destruir si los copios porque cada osciloscopio tiene su forma de él de buscar las puntas de prueba de cómo medirlas y demás pero después vamos a ver en un pequeño cursito que hablar de osciloscopios pero acá cuando colocamos auto y los que pasen unas medidas internas detecta qué voltaje tiene de qué tipo de señal y se las marca entienden por ejemplo miren yo voy a colocar ahora la punta de prueba número 2 del canal 2 en este lugar que esto es una señal cuadrada continua con su neutro no a ver así bien que vamos a encenderlo en un instante vamos a probar acá ahí va bien ahora le damos el botón que dice auto esperamos un poquito y nos va a marcar la señal de abajo la amarilla que es ésta de este color pero me dejó esta blanca y ahí podemos regular lo que queremos ver ya le damos al botón que dice misur que es medición ahí el equipo no están marcando las medidas es una frecuencia nos marca 3,12 voltios que es lo que nos envía este equipo ahora vamos a probar otra punta por ejemplo vamos a colocar la otra punta para hacerlo más simple vamos a hacerlo ahora vamos a probar así de un minuto vamos a colocar está aquí es un negativo o su tierra muy bien apagamos el canal amarillo por completo dejamos solo el azul lo ponemos en automático el botón este que dice automático esperamos un poquito y nos debería regular vamos a apagar la amarilla porque la del canal 2 el amarillo está midiendo el aire nada y ahora le damos a misur que es medidas bueno tenemos algo más acomodado más prolijo y se fijan dice no sé si me hace foco acá pero dices un kilo hertz después de 3,12 volt de pico y 1,5 volt rms de acuerdo la señal que sale ahí es una señal cuadrada no es sinusoidal como la otra después vemos esto y nos marca que voltaje de pico a pico tiene cuánto rms y qué frecuencia tiene de acuerdo el osciloscopio tiene un montón de botones y hace un montón de medidas pero por ahora dejamos esta recuerde se lo compran nuevo lo compran nuevo por cien quieren aprender a usarlo lo colocan la punta de prueba en el en el generador de señales que tiene ahí que eso nos dice acá si se fijan con atención yo lo voy a sacar ahora para que lo vean fíjense que dice a ver si ese foco acá bueno disculpen en el foco pero bueno dice 3 volt 1 kilo hertz entonces la señal del osciloscopio nos va a enviar una onda cuadrada de 3 volt y un kilo hertz y con eso podemos medir y calibrar el osciloscopio de acuerdo que hay un manual les explica cómo calibrarlo no se lo publicaré este porque todos son diferentes pero bueno ahí lo tienen una vez que la onda ya la ven prolijita o acomodada o limpia le dan al botón de millor que es medidas y acá les va a marcar lo estándar porque esto pueden configurarlo para colocar más voltajes el tiempo y demás cosas demás parámetros no pero le va a marcar lo básico de acuerdo esto quiere explicarles nada más cómo funciona el osciloscopio la básica porque vamos a seguir avanzando cada vez más y cómo rectificar por ahora que es transformar la corriente corriente alterna en corriente continua aunque se los pico pero ya entendemos cómo es les agradezco mucho por escuchar y suscribanse al canal muchas gracias